en el Parque de los Venados, y yo los invito a todos ustedes a que esta mesa de diálogo como le hicimos este 2013, la realicemos en 2014, 2015, y ojalá que se vayan sumando muchas más organizaciones, invitar a toda la gente a que vaya, a médicos, a toda la población en general, que nos acompañen, y que va a estar muy bonito. El 12 de marzo, aparte de la sesión de Yuma de la Vista, ¿estará repartiendo información y eso? El 12 de marzo también, otra cosa importante, invitar a las organizaciones que tengan alguna enfermedad rara, invitarlas porque ahí va a estar el espacio, y si quieren ellos ahí ir a dar sus prosuntos, sus trípticos, lo que quieran absolutamente dar, están invitados para pasar un día ahí todos en familia y conocer un poco más de lo que son las enfermedades raras. Muchas gracias, ahora vamos con el otro amigo. Yo quiero dar las gracias a todos nuestros amigos que estamos hoy reunidos aquí en esta mesa. Por su amabilidad sobre todo a dos damas que vienen desde muy lejos. A ti que vienes desde Mérida y a ti que vienes desde la maravillosa ciudad de Puebla. Por supuesto a Xochitl, por supuesto a Jaime, por supuesto a Reina que está por ahí atrás y que es una amiga que hace un esfuerzo enorme. Yo quisiera decir que queremos vernos plenos con derechos plenos, queremos vernos plenos con derechoriencia plena, queremos vernos plenos en plenitud de facultades y de posibilidades. Tenemos que hacer un esfuerzo por lograr que la derechoriencia sea una realidad para siempre para los enfermos con padecimientos raros. Que el apoyo psicológico sea una constante, una constante y no un ave que no hace de ninguna manera verano. También tenemos que insistir mucho en el talizaje neonatal para que todos y todas les damos una oportunidad que con certeza nos dé el tiempo a tiempo en que se hicieran las cosas. Muchas gracias a todos, es un honor haber estado con todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, hasta luego, muchas gracias.